Caché. Uno, dos, entras y cambias. Cambio. Corte libre. Básico. Abajo, en medio, arriba. Cambio. Taquito. Envuelves. Uno, dos, tres. Eleva. Cinturas y cuellos. Cintura. Cintura. Cuello. Cuello. Cintura. Cintura. Cuello. Cuello. Eleva. Vamos con rieles. Derecha con derecha. Cintura. Giro arriba. Tu cintura. Cambio. Te envuelves. Corte libre. Bien FM. Derecha con derecha. Una. Dos. Tres. Cambio. Tachas. Una. Entra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El Tico, ¿te acuerdas? Del taquito donde cambias la mano. La vas a envolver como si fuera taquito. Para el Remy.